Buenos días amigos, iniciamos una nueva semana con lo más destacado en el agroecuatoriano. Bienvenidos. En Río Bamba, provincia de Chimborazo, la Asociación de Mujeres Vida Nueva produce chocolate con quinoa, preparado de manera artesanal. Los chocolates son rellenos de licor y mermelada, para luego envolverlos en papeles multicolores y expenderlos en ferias locales. Además, el producto es vendido bajo pedido en fechas especiales como San Valentín, Día de la Madre, Día del Padre, Navidad, entre otros. En otro tema, les contamos que la provincia de Bolívar fue declarada como la tierra del maíz, gracias a sus 36.000 hectáreas sembradas con este producto, que sustenta la economía de 12.500 agricultores. Dentro de este marco, en la parroquia San Lorenzo del Cantón Guaranda, se realizó el primer festival gastronómico del maíz, con la participación de agricultores que ofertaron productos derivados de este cereal. Cabe señalar que entre los logros alcanzados en beneficio de los agricultores, está la aprobación del precio mínimo de sustentación del quintal de maíz suave, grado 1, en 51.72 dólares, utilizado para mote. Mientras que el quintal del mismo producto, grado 2, cuesta 48 dólares. La importancia de declarar a la provincia nuestra como la tierra del maíz, es porque nosotros tenemos unas 36.000 hectáreas de maíz que se siembra. Tenemos 12.000 familias que dependen exclusivamente de la economía del maíz. Tenemos una gastronomía variada, hay muchos derivados, hay mucha producción, y además de eso, el maíz es considerado uno de los mejores productos en nutrición. La zona de Intac, provincia de Imbabura, se destaca por la producción no solo de ciclo corto, sino también de productos de temporada. Los productores se benefician del asesoramiento técnico y entrega de kits de semillas. En el sector pecuario cuentan con tres veterinarios que brindan asistencia en desparasitación, vitaminización, mejoramiento genético, control de preñez y cirugías. Este 31 de agosto celebramos el Día Internacional de la Solidaridad, y no podemos dejarlo pasar sin recordar las buenas acciones de los agricultores ecuatorianos, que sin pensarlo dos veces tendieron la mano al pueblo manavita y esmeraldeño afectado por el terremoto en el mes de abril. El Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad en la décima sesión extraordinaria del Consejo Sectorial de la Producción aprobó dos nuevos contratos de inversión por un monto de 12.8 millones de dólares. En el sector previsado de la cadena agroforestal y sus productos elaborados, la compañía productora cartonera S.A. con una inversión de 6.8 millones de dólares incrementará la capacidad instalada de su planta, aumentando la producción de cajas de cartón corrugados en 35.000 toneladas al año. Ahora les presentamos algunos de los precios para los productos agrícolas a nivel nacional. Hasta aquí la información. Les recordamos que pueden volver a ver lo más relevante del agro en el canal de YouTube y enviarnos sus comentarios o sugerencias a las redes sociales del MAGAP con el hashtag AgriInformate. Los esperamos la próxima semana. AgriInformate.